y hay medios que lo replican, donde hacen acusaciones tontas, absurdas, fuera de contexto. A Carissa de León le sale defensor directamente desde la política. ¿Qué tendrá que ver Carissa de León con Sergio Mayer para que éste salga a defenderla sin escrúpulos? Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up. Amigos, luego del fallecimiento de Javi Ortiz salieron demasiados rumores a la luz de personas quienes aseguraban que la causa principal de que Javi Ortiz habría tomado la decisión de acabar con su vida era básicamente por todos los problemas sentimentales y económicos que tenía con Carissa de León. Esta mujer estaba casada con Javi Ortiz desde hace muchísimos años. Sin embargo, hubo un detonante en toda esta relación que no pudo continuar uniéndolos y fue básicamente que Carissa de León tomó una actitud muy pero muy en contra de Javi Ortiz ya que ella lo tildaba de fracasado y además de todo esto pues lo atacaba también no mostrándole ni dejándolo hablar con su hijo porque Javi Ortiz no cumplía con la manutención mensual que le debía dar al pequeño Javi de 8 años. Carissa de León ha quedado muy manchada en todos los medios de comunicación pero sobre todo ha sido la principal atacada por parte de los fanáticos de Javi Ortiz quienes pues aseguran de que una noche anterior tuvo una conversación muy fuerte con Carissa de León y esta sería una de las causas principales por la cual al día siguiente Javi Ortiz no pudo continuar luchando con su vida y simplemente tomó esta decisión tan terrible que todos conocemos. Carissa de León ha intentado defenderse en todos los medios de comunicación sin embargo lo hace de una forma muy baja porque si alguien quisiera defenderse, si alguien quisiera limpiar su imagen lo hiciera sin lucrarse a través de ello y Carissa de León a todos los medios de comunicación y programas de televisión les ha vendido la exclusiva entonces como a esta mujer la continúan atacando constantemente ahorita sale Sergio Mayer a defenderla y es que por si ustedes no se habían enterado mis amores Sergio Mayer está corriendo con toda la responsabilidad como padre que le tocaba a Javi Ortiz ya que este hombre se siente un poco triste de que Carissa de León ahorita esté completamente sola sin embargo a Carissa de León en este momento si le conviene dejarlo hablar con una figura paterna como no lo hizo cuando Javi Ortiz vivía será porque Sergio Mayer tiene dinero será porque Sergio Mayer tiene poder es que Sergio Mayer no tiene ni escrúpulos para salir a defender a Carissa de León y lo hizo a través de una entrevista con Suelta la Sopa hay medios que estén acusando de manera infame y fuera de contexto de repente a la mamá si tuvieron problemas o no como miles y miles de familias o de parejas los tienen todos los días pues este no hay nada que justifique que puedan decir es que esto lo aburrió no hay un detonador evidentemente no hay un detonador pero simplemente si se unieron muchísimas causas en contra de Javi Ortiz que él lo hizo pues tomar esta decisión tan terrible Carissa de León se les han descubierto muchísimos secretos a raíz del fallecimiento del Edgar Ibaldi ya que parte de esos secretos pues decían que Carissa de León era una interesada y únicamente estaba con Javi Ortiz por su fama y por su dinero y cuando se enteró que Javi Ortiz ya no tendría trabajo, ni dinero, ni fama pues ésta simplemente lo dejaría abandonado Carissa de León hace unos días salió dando una entrevista comentando que ella quisiera devolver el tiempo para simplemente ayudar a Javi Ortiz pero amigos que les cuento Javi Ortiz muchísimas veces le pidió ayuda a Carissa de León incluso Javi Ortiz estaba viviendo una situación tan intensa con Carissa de León que se lo dijo a uno de sus mejores amigos a través de mensajes por Whatsapp donde decía que ella no podía soportar a Carissa de León que esta mujer quería acabar con su vida entonces ¿cuál es el descaro que tiene Carissa de León? hoy en día saliendo ante los medios de comunicación limpiando su imagen y ¿qué hay también con Sergio Mayer? Sergio Mayer le dio la espalda a Javi Ortiz cuando más lo necesitaba ya que Javi Ortiz le pidió trabajo si lo podía ayudar consiguiéndole algo a través del gobierno y Sergio Mayer ¿qué fue lo que hizo? simplemente ignorarlo y dejarlo al lado como un perro definitivamente esta gente no tiene escrúpulos y mucho menos merece que se gane nuestra confianza nuevamente me encantaría saber qué opinan ustedes aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!